Ahora sí, Pepe Lu, el cabezazo, fue punto penal y se va por arriba, no la toca a Ter Stegen. Y que es solo, ¿no? Porque fíjate, pierde la marca, creo que la marca de Bernal. No, Lamin Yamal, Lamin Yamal, Lamin Yamal es el que deja solo a Hugo. Yamal, Vázquez en la marca, Yamal, en cara o no en cara, así con Rafinha, le da el zurdazo, mamarradasvili, saca esa pelota, no hay tiro de esquina, pone muy bien el gol. En referencia a Peter Lim, el propietario del Valencia, que ha dejado tirado a esta hija. Y ojo con esto, y puede ser, se anima Valencia, enganchó, pasa de largo, ¿quién? Bernal, qué buena pelota, hay el centro en el rebote, Ter Stegen con una mano increíble. Era Hugo Duro que la estaba por mandar a guardar. Impresionante lo del Alemán. En los movimientos de uno y el otro, y Hugo Duro estuvo a punto. Los reflejos de Ter Stegen están salvando al Barça. Qué pelota sacó el Alemán, impresionante. Haciendo, y la pausa, y toca hacia atrás. Acá la pelota, y falta, sí, señores, tiro libre. Tiro libre, favorece a Barcelona. Pasando la barrera siempre, siempre, es falta. Es falta. Decía el futbolista del Valencia, Pepelo. Pierri. Almeida. Esa la pelota Almeida, qué bien la hizo en la combinación portuguesa. Ahora sí, en el centro, Cargarra, solito. Estaba adelantado increíble. Conuro han dado gracias de que la asistente haya levantado la banderola. Sí, porque el fallo de los dos. Qué buena pelota, qué buena pelota por la izquierda. Y ojo con esta Jesús Vázquez. Y levantó la cabeza, y tiene espacio, y se está acercando al área de Ter Stegen. Pelota para Diego López. En la marca con D, Diego López, Diego López, Diego López. No, no, no. No, no, no. Hay posición adelantada en un cabezazo precioso de Hugo Duro en un centro magnífico. A ver, acá la vemos. Acá la vemos. Acá la vemos. No, no está. No estaba, no estaba, no estaba. No estaba, estos gols. Estos gols del Valencia, a ver. El buen toque, sí, para Ferran Torres. Ahí está Bernal, de primera. Le van dos, que le pega, no le pega. El desahogo, gols. ¡Uy, se lo salvó! Y se salvó, y se salvó, sí, señor Valencia. Acá hay una... Casi sobre el área. Llega primero Cuba Resí, con Ter Stegen. Lace bien el alemán. ¡Uy, se quedó corto, se quedó corto, se quedó corto! ¡Viene el centro, ahí está el remate! ¡Oh, saca Cubarcí! ¡Viene el gol de Hugo Duro! ¡Cubarcí sobre la raya! ¡Uy, qué buen, qué buen! Que era el 2 a 0, y cómo se le complicaba. En los últimos 2 o 3 minutos ha sido de... Tunde, Rafinha, Valde, otra vez solito. Ahora sí, ahora sí. Y otra vez solito, y otra vez solito. A ver, levantó la cabeza. Viene el centro pasado. Gol del mandoje. Gol. Y con la derecha, me parece, que la baja. Y Lewandowski, con Mosquera, que le gana la pos... Ahí en la mano. No, no. Está... Está rehabilitado. Está rehabilitando ahí. 43 goles para Lewandowski en la liga. Ahora fijaros cómo en el gol del Valencia se quejaba Ferran Torres de que no había seguido la acción la niña mal. Ahora por este coltao, por la izquierda, ha sido... Se anima a Jamal, y va a Jamal, y entrega. Lewandowski, va Valde, va Valde, va Valde. Se enredó con la pelota. Al final se la da al lateral izquierdo. Viene el centro. Rafinha. Jamal de derecha. No la pudo enganchar. La entregó. La gran oportunidad para el Barça. La precaución de no perder la pelota. En este segundo va a ser peor. Yo creo que van a volver los pases cortos. No arriesgar. Y Ter Stegen pegándole pelotas. Está bien bien. Acá viene Ferran Torres. Mete la pelota al área. Rafinha. Ahí está, cachó. Penal. Penal para Barcelona. Lo bajaron. Mosquera que lo baja, Rafinha. Hay algunos jugadores que se van a quejar con el árbitro. Pero esto es penal. La vamos a ver de nuevo. No dudo el árbitro, el señor Sánchez Martínez. Muy temprano en el segundo tiempo. Es que Mosquera no lo ve. No lo ve a Rafinha de ninguna manera. Rafinha le gana la posición del pie y es penal. 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 Penal como una casa. Guillermo lo miraba desde lejos. Están calentando los futbolistas del Valencia. También los del Barça. Robert Lewandowski. Que ya tiene la pelota en busca del doblete. El atacante polaco. Pero ojo. Que mamardas, Billy. Si algo tienes que es para penaltis. Bueno. Vamos a ver. Gran oportunidad para el Barça. Lewandowski con 19 goles el año pasado. Ya notó uno en el primer timbo. El árbitro dice que esto es penal. Se siguen quejando. Algunos jugadores del Valencia. La infracción fue del joven central. Cristian Mosquera. Es lo que le pasa a muchos jugadores jóvenes. Que todavía no tienen la experiencia suficiente. Como para tomar la precaución. De que puede venir algún contrario a la espalda. A ver cómo patea Lewandowski. Si tiene ese bailecito. Y saltito previo a pegarle. Estilo Neymar. Lo vimos en las premios. Me parece. Por allá por Estados Unidos. Un penal con toda la paciencia. Y lo derrota. Mamardas, Billy. Bajo los tres palos. El polaco. Lewandowski. El gran goleador. Va. Sí. Toma carrera. Lewandowski. Gol. 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 De Barcelona. Lewandowski. De penal. Inatajable, Mario. Barça 2. Valencia 1. Y Mamardas, Billy. Que había ido a ese sitio. Pero la pelota entra tan arriba. Tan arriba. Que aunque el giorgiano intentó poner el brazo. Ni siquiera se acercó la pelota. 2 a 1 para el Barcelona. En un comienzo de qué? Dos minutos. Sí, señor Mo. ¿Y cómo reaccionaron los bancos? Pues con mucha alegría en el banquillo del Barça. Hansi Flick que reclama la atención de sus futbolistas. Que les insiste en que no bajen la guardia. Y el Pipo Barajas se vio el penalti sentado. En su baquillo se levantó. Y lógicamente mensaje de optimismo. Calientan, como decíamos, futbolistas de los dos equipos. A ver qué alternativas sacan. A ver cuándo se vienen los cambios. ¿Quiénes son? Dos equipos que tienen jugadores jóvenes también en los bancos de suplentes. Lo da vuelta el Barça. Perdía 1 a 0. Está ganando 2 a 1. ¿Sí? Cuatro minutos del segundo tiempo. El pelotazo largo. Y ya la tiene Sterstegen. Qué baldazo de agua fría para la gente de Mestalla, Mario. Sí, señor. Realmente inesperado por la inexperiencia. Lo vuelvo a repetir. Es un jugador joven mosquera. Mucho temperamento. Pero al no haber visto lo que le venía detrás de él, comete el penal. Bueno, acá hay lateral y es para el Barça. Jules Koundé. Otro de los importantes que faltan para el Barça y no lo hemos nombrado es Araujo, Mario. Sí, la verdad y creo que tiene para largo. ¿Quién? Koundé la perdió López. Con la pelota. Se recupera ya mal. No le pasó absolutamente nada. Pelú, el derechazo. Que se va. Y saque de meta para el Barça. Si iba más al medio de esa pelota, le pegaba al referente. Puedes ser nervioso. Tiene muchos minutos por delante como para... Esto cambia todo, ¿eh? Esto puede cambiar todo. Acá viene Yamal. Uy, qué suelo está. Uy, qué suelo está. Qué buena pelota. Qué buena pelota. Ferran Torres. Ferran Torres. Tiene mano a mano Ferran Torres. Mamar Dasbili. Espectacular. Y con la mirada ha fulminado Hansi Flick al asistente. Thierry. Recibir. Sí, señor. La verdad que es muy inteligente para jugar. Recibe y toca. Christensen. No. A ver. La primera intervención en defensa. Sí, sí. Pero bueno, otra vez se ha amonestado el central del Barça. Se queda ahora Casado con Yamal. Vázquez en la marca. Yamal Casado en el área. Mete el centro. Lewandowski de zurda. Y un rebote córner. No la pudo enganchar bien el polaco. Era su hat-trick. Quinto tiro de esquina para el Barça. Mar Bernal va entrar. Erick García. Eso va a provocar un cambio táctico. Andrés Christensen se va. Sí, pero un poquito exagerado, Moy. Un poquito exagerado. A ver, el Barça no ha asustido tampoco después de lo a uno. No, no. Acá hay otra amarilla. Para quién? Sí, amarilla para Jules Koundé, el francés. Saluda con Jules Koundé. La Pazes están echando entre los dos futbolistas a ver cómo reacciona el cuerpo del bravo futbolista portugués de Valencia. Tercer amonestado del... Quiere liquidar el partido. Pero no apuran 12, ¿eh? Pedri, 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 Pedri. Cuórreo de abajo, desviado. Qué gran oportunidad para el Barça. Se salvó Valencia. ¿Y uno piensa que el Valencia ya no tiene oportunidades? No. Mientras que el Barça no define el partido, el Valencia está vivo. Ahí se va, mira, entra Guillermo.